La policía llegó al cantón Ayagualo en busca de supuestos miembros de la MS, pero de acuerdo al subdirector de la corporación, los agentes fueron recibidos con disparos. Han resultado prácticamente cuatro delincuentes terroristas fallecidos, todos pertenecen a la pandilla MS. No, no son pandilleros los que han muerto, no son pandilleros. Se oían unos gritos adentro de una casa, se oían unos gritos, al ratito se oyeron unos disparos. Los cuatro supuestos pandilleros no fueron identificados por las autoridades. Mientras tanto, la policía buscaba en las casas de los alrededores cualquier ilícito que brindara más elementos para iniciar una investigación. Uy, usted, yo no puedo andar detrás de los dos, siguiendo los viendo que me han revistado. Ajá, sí, aquí donde yo no pueda ver que es. En el lugar hemos encontrado cuatro armas de fuego, es decir, hemos encontrado una UCI, dos pistolas y un revólver con las que estos sujetos atacaron a los elementos policiales. Esta mujer lloraba porque cerca de la escena se encontraba su madre junto a sus dos hijas. Es que mi mamá la tengo enferma y está sola, no la puedo dejar solita. Yo vengo de trabajar. Llegó al cantón Ayagüembros de la MS, de la corporación, los divididos con disparos. Únicamente cuatro delincuentes, todos pertenecen a él. No, no son pandilleros. Se oían unos casas, se oían unos gritos. Los cuatro subidentificados por las autoridades, la policía buscaba errores, cualquier ilícitos para iniciar. Usted, yo no puedo andar detrás de los dos. Usted, yo no puedo ver que es. En el lugar hemos encontrado, hemos encontrado una UCI y un revólver. Los objetos atacaron a los elementos. Lloraba porque cerca de la escena, junto a sus... Especiada por lo que podía estar más tarde, se dio. Era uno de los sospechos. Porque llegan a mí, me voy a ir conmigo. Mamá, me voy a ir conmigo. Me voy a ir, me voy a ir conmigo. En el enfrentamiento y nada que ver. No, yo me quedé dormido como... De cultivar cosas más, de pepino y todo. Muchachos, lógicamente ellos los utilizan cuando hacen... En total tres personas más, se verificará si tiene su...